Atención, nos comunican que en este momento los diputados van a hacer una declaración institucional. Nosotros, los representantes parlamentarios, queremos entregar de manera voluntaria el poder a los cómicos. Yo estoy de acuerdo con el señor Iglesias. Por supuesto, yo también. ¿Yo también? Y yo. Todos. Lunes antes de almorzar, un político fue a votar, pero no pudo votar porque tenía que pactar. Así pactaba, así, así, así pactaba, así, así, así pactaba, así, así, así pactaba, que yo lo vi. No puedo creerlo. Los políticos se han unido a los sublevados. Es evidente que están coaccionados. ¿Y cómo lo ha deducido, Majestad? Es sencillo, porque por primera vez están todos de acuerdo en algo, que traigan las cámaras de televisión. Es necesario que hable al país. Españoles, la corona, como garante de la unidad patria, no puede tolerar en forma alguna las acciones y actitudes perpetradas por los cómicos en el Congreso de los Diputados. Por tanto, les ordeno que depongan su actitud y permitan a los políticos seguir desempeñando sus funciones en el cachondeo generalizado. Tarea para la cual están sobradamente capacitados, como así lo demuestran, cuatro elecciones generales en cuatro años. Acaban de ver las palabras de Su Majestad el Rey rechazando el golpe de los cómicos. Se lo estamos contando desde Televisión Española, que ya ha sido abandonado por los secuestradores. Y atención, porque parece que los cómicos desde el Congreso también se van a dirigir a los ciudadanos. Hola, ¿cómo estamos? Como portapos del Comité Cómico Nacional, declaro que a partir de este momento queda constituida en España la República de la Comedia. Y de la misma manera que queda constituida, queda anulada. Lo que antes era un sí, ahora un no. Comprende. Ojo, tras la negativa del rey Felipe VI a apoyar a los cómicos golpistas, las fuerzas de seguridad toman posiciones en el Congreso para liberar a los rehenes. Mierda, estamos rodeados. Hay que traer a los rehenes. Pasamos al plan B. ¿Qué plan B? Plan Barragán. Comprende. Cojan las bolsas y lístanse con lo que hay dentro. Vamos, vamos. ¡No se paren! Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡No se paren! ¡Ponse para el fondo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se paren! Netos, y Mota. ¿Dónde está Mota? General, no lo sé. ¡Vamos! Por favor, tenéis que sacarme de aquí ya. Están preparando algo con los rehenes no sé qué de los barraganes. ¿Pero cómo barragan? Creo que es una trampa. Quieren salir por detrás. Nosotros tenemos el perímetro controlado. ¿Y mientras tanto qué hago? Lo único que tienen que hacer es... Seguirlo salvando. Os dejo que me llaman. ¿Ha colgado? Está saliendo barragán. Está saliendo barragán. Y otro. Y otro barragán. ¡Atención! Dios mío. Barragán es a discreción. ¡Que no escapen los barraganes! ¡Es una trampa! ¡Los fóbicos están saliendo por detrás! ¡No hay muros en la costa! ¡No hay muros en la costa! ¡Quietos, policía! ¡Arriba las manos! ¡También estamos! ¡He venido a pactar! ¡Yo no he hecho nada! ¡Soy inocente! ¿Por qué me detiene? ¡El emisirlo estaba rotado! ¡Penalti y expulsión! ¡Esto se detiene! ¡Soy el guardián de la puerta! ¡Soy el guardián de la puerta! ¡Alto! ¡Las manos bien arriba donde yo pueda verlas! ¡Sí, señor! Vamos a ver quién de ustedes dos es el verdadero barragán. ¡Este! ¡Este es el verdadero barragán! Mi general, a la de tres lo abalanzamos sobre... Pero eso puede ser muy peligroso. ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Rata traicionera! ¡Miserable! ¡Traidor, sinvergüenza, rata de colaca! ¿Ves cómo no puede ser, Mariano? Teníais la noche aquí. Aquí. Aquí la teníais. Aquí arriba. Y la acabáis de tirar a la mierda por la tontería un insulto. ¿Por qué? Porque os quedáis en la hojarasca. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Y vamos a dar un golpe. Pero si el golpe lo doy yo. ¿Vosotros sois conscientes de la cantidad de bolos que tenéis que hacer todos juntos para ganar el mismo dinero que me pagan a mí esta noche? ¿No os dais cuenta por qué? Porque hay mucho egoísmo y os importa más vuestro mal que mi bien. Y así no avanza. ¿Por qué? Porque os quedáis en el ahueque, en la funda, en el cascarón. Y no hay ahueque. No hay ahueque. Pero que sinvergüenza. Le tenía que haber dado más caña en el Twitter, fíjate. Si tú no tienes Twitter. Y vota que sabe. Nos confirman desde el Congreso que el golpe de estado de los cómicos ha fracasado y todo su operativo ha sido desarticulado. Los golpistas han sido detenidos, a excepción del cómico conocido como señor Barragán, el cual ha conseguido huir y en estos momentos se encuentra en busca y captura. Guapa, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por su colaboración. José, gracias a ti, cariño. ¿Pero qué haces así? ¿Pero estás loco? ¿Pero tú eres consciente de lo que has hecho? ¿Tú eres consciente? ¿Puedes? No, no. ¿Cómo has podido exponer a tu familia de esta manera? Cariño, todo tiene una explicación. ¿Qué haces? ¿Me dejas que te explique? Gracias. Comisario, perdóname, es que me dijeron que hablase con usted el tema de lo del talón. Hace apenas una décima de segundo, usted estaba aquí. Y cuando ha mencionado usted lo del talón, en ese mismo instante se ha quedado usted en la hojarasca. Hola, ¿cómo estamos? Como portapos del Comité Cómico Nacional, declaro que a partir de este momento queda constituida en España la República de la Comedia. Y de la misma manera que queda constituida, queda anulada.